Madre, tiene mucho miedo de irse por eso se nos unió. Nos sirvió, sí, pero es una chica que yo sé cara larga, en el grupo no suma. Está bien, pero hay que bancarla. Sí, pues ella sabía que se iba. Hay que bancarla y ayudarla. Obvio, somos un equipo. Hay que pasar la mitad del programa. Cuando me desamos quedaba 10. Y cuando seamos, mira, cuando seamos... Pasa que esto es... a ver. Nos vamos a vivir cuando nos desamos 5. Ahí ya está, muchachos. Un juego espectacular y que gane ahí el mejor. Pasa todo y le díate. Pero digo, vamos a poder mantener el grupo de los cuatro así.